Durante esta Semana Santa, los colombianos pueden viajar por las vías principales y secundarias del país con total seguridad, ya que hemos dispuesto más de 400 puestos de control. Este trabajo se adelantará de manera conjunta, coordinada e interinstitucional con la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, las diferentes instituciones y autoridades locales y municipales, lo que nos permitirá facilitar las condiciones de movilidad en este tiempo de reflexión y descanso. Asimismo, todas las tropas del Ejército Nacional estamos desplegadas en el territorio nacional para garantizar la seguridad y tranquilidad de los colombianos. Ahora le damos paso al Brigadero General Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la X Brigada, quien nos contará sobre el plan de seguridad para Semana Santa en la Costa Caribe. Gracias, mi general. Desde la Primera División en el norte del país, exactamente en la vida que conduce de Mayapua a Manaure, en el departamento de La Guajira. Saludo a todos los viajeros que tienen como destino turístico el Caribe colombiano. Nuestro gran esfuerzo es poder garantizar la seguridad en las vías. Por esta razón, la X Brigada tendrá desplegados 20 puestos de control sobre las vías principales del Cesar y La Guajira. Durante su recorrido encontrará a nuestros soldados entrenados y capacitados para prestar el apoyo. Viaje seguro. Su ejército está en la vía. Y desde otro punto de Colombia está el señor Coronel Carlos Eduardo Banegas Ávila, comandante de la 8ª Brigada. Buenos días, mi general. Muchas gracias. Un saludo especial para todos los hombres que conforman la 1ª División del Ejército. Hoy, la 8ª Brigada, los soldados que conforman las diferentes unidades tácticas y acompañados de la comunidad que viene de las diferentes regiones de Bucaramanga, de Santander, del Chocó, junto con los soldados caminando para decirles que sean bienvenidos al Eje Cafetero, que el Eje Cafetero y sus bellezas lo están esperando y que los soldados de Colombia serán garantes de la tranquilidad permanente de todo nuestro pueblo colombiano. Un saludo especial para el Coronel Carreño, que se encuentra en Nariño y sigue adelante con el cambio. Bienvenidos todos los colombianos al Eje Cafetero. Desde la 23ª Brigada en el sur del país, en el departamento de Nariño, Saludo a todos los turistas nacionales e internacionales. Nuestro gran esfuerzo es poder garantizar la seguridad en las vías. Por esta razón, la Brigada 23 tendrá como objetivo desplegar a más de 20 puntos de control sobre las principales vías secundarias terciarias. Sobre estas vías se encontrarán a nuestros soldados que estarán dispuestos a apoyarlos, a servirles en cualquier situación o requerimiento. Vengan y disfruten de Nariño, la 3ª División de su Ejército Nacional. A través de la Brigada 23 seguiremos velando por brindar la tranquilidad en las vías. Gracias al Coronel José Aristides Carreño, Comandante de la Brigada 23, quien también ha garantizado todo un dispositivo para la seguridad de los colombianos en la Semana Mayor. A los colombianos les extendemos la invitación para que en Semana Santa viajen tranquilos y recorran las vías del país en familia con la seguridad que brinda la presencia de nuestros soldados. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.